Chicos, estábamos acá en el tobogán Uy, no, 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 no Rápido, rápido, invisibles Invisibles, invisibles Lero, 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 lero Si funcionó Karim, si funcionó Rápido, vámonos, vámonos, vámonos Chicos, bienvenidos a un nuevo video De... Karim juega ¿Qué estamos jugando Karim? Escondidas en Roblox Si, chicos, un nuevo juego De escondidas en Roblox y en este hay Superpoderes, ahorita van a ver de que se trata Y miren, vamos a votar ¿Dónde será bueno Karim? ¿En la cocina? ¿En el cuarto de universidad? ¿O en el mecánico? ¿En la cocina? Ok, ok Me parece bien en la cocina chicos Porque en la cocina si nos toca escondernos Tenemos un truco muy padre Que es con una banana, ¿verdad Karim? Vamos a ver si nos toca escondernos o si nos toca Buscar, en este juego chicos Hay una ruleta con nuestros nombres De todos los jugadores y al que le toque La flecha azul, ese será el que va a buscar Vamos a ver a quien le va a tocar buscar Cha-cha-cha-chan, cha-cha-chan Y es a down Muy bien chicos, vamos a comenzar Ahora sí Y nos vamos a esconder ¿En dónde Karim? En la cocina Muy bien, en la cocina Miren chicos, vamos a comenzar Y queremos una mejora ¿Verdad Karim? Miren en la cocina Hay unas donas gigantes Qué rico ¿Te gustan las donas? Sí A ver chicos, miren Mientras nos estamos escondiendo Van a salir estos cubos amarillos De la suerte Y miren, nos dan mejoras ¿Verdad Karim? Por ejemplo, ahorita nos han dado Esto chicos Que es como un tipo humo Una bomba de humo Miren, vamos a usarla para que vean Una, dos, tres ¿Eh? Y la bomba de humo Ah, miren, allá cayó Miren chicos Ahí está la bomba de humo Eso quiere decir Que no se va a ver nada por ahí Podemos estar escondidos aquí Y el que anda buscando chicos Jamás nos encontraría ¿Verdad Karim? Sí Uy, 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 uy Vi a alguien que está buscando Karim Hay que correr, hay que correr Hay que correr, hay que correr Chicos, vamos a convertirnos en arbusto Rápido, rápido ¿Qué? No funcionó ¿Por qué? Uy, vamos a escondernos aquí Y esto es tu turno Karim Chicos, seguimos escondiéndonos Vamos a ver Uy, cuidado, cuidado ¿Te vio o no? No te vio, no te vio Perfecto Vamos Karim Agarra ahí la mejora Agarra la mejora Acuérdate que corres con este Corre, 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 corre Tiene super velocidad Mejor vete de ahí Super velocidad Super velocidad Mira, ese es mi secreto ¿Cuál? 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 Esa estera Aquí meternos ahí ¿Aquí? Sí Chicos, miren, estamos escondidos aquí debajo Y no nos encuentran Ese era mi truco Qué buen truco Karim Wow, chicos, miren dónde se metió Karim Vamos a agarrar esta mejora A ver qué es Uy, a ver si no llegan ahorita aquí abajo, chicos Uy Ah, nos hacemos invisibles Sí, a mí me gusta ser invisibles Miren, chicos, vamos a hacernos invisibles Uy Uy, no ¿Quién nos atrapó? No puede ser ¿Qué? ¿Somos invisibles? Chicos, cuando nos encuentran Nos ponemos de color rojo Y quiere decir que entonces cambiamos de equipo Y empezamos a buscar Por ahí arriba se veía un monito Karim Escondido, de azul Uy, uy Entonces ahora cambiamos Hay otro escondido secreto Hay otro escondido secreto Mira, aquí Aquí anda roto Ay, no Mira Aquí abajo Oh, sí Aquí también, ¿verdad? Ah, no Parecía Mira, ahí hay alguien Ahí hay alguien Vamos a usar el superpoder ¡Pum! Vamos Y lo atrapamos Fíjate bien Fíjate bien Atrapado Atrapado ¿Qué? ¿Por qué él no se le pone? Ah, ya era rojo ¿Por qué a él no se le pone la ropa roja? ¿Por qué? Porque la traía azul Pueden estar acá en la oscuridad, chicos Mira Tal vez en esta caja No ¿Dónde hay alguien? ¿Dónde hay alguien? Por aquí Mira, aquí hay alguien ¿Aquí hay alguien? Sí Atrapamos a alguien, creo, ¿no? Sí Sí, mira Ahora dice buscador Atrapamos a alguien, chicos Estaba aquí en la oscuridad ¡Ah, terminado! Sí Ganamos Chicos, ha tocado una nueva ronda Y ahora es en el parque de diversiones, Karim ¡Oye! Se ve padre, ¿verdad? Oye, me parece que las vamos a resbalar ¿Hay resbaladillas o qué, Karim? Sí ¿A poco? Sí A ver, chicos, dice Karim que acá hay resbaladillas Vamos a agarrar una mejora primero Mira esta Y luego vámonos a la resbaladilla ¡Ah! Miren ese tobogán gigante ¿Por dónde podremos subir? ¿Por aquí? Sí A ver, chicos, vamos a ver si podemos Será por aquí, después por acá ¡Uy! Miren, es para allá ¿Y por dónde subimos, Karim? Ah, es por acá Mira, mira, mira Ya encontré, ya encontré Chicos, vamos a subirnos al tobogán No sé si se pueda resbalar Por acá es la entrada Miren, vamos a correr rápido, rápido, rápido Porque el buscador ya salió, chicos Ya salió la persona que nos anda buscando ¡Ah! Nos podemos convertir en arbusto, Karim ¡Miren, chicos! Eso te quería decir Porque así los resbalamos como marometas ¡Ah, sí! Chicos, miren, somos este arbusto Y dice Karim que nos vamos a dar marometas ahí en el tobogán ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Wow! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! No, no se resbala, Karim ¡Sí, no se resbala! ¡Wow! Está muy oscuro aquí dentro del tobogán, chicos No vemos nada No vemos absolutamente nada, miren Nos vamos ¡Uy, no! ¿Qué es eso? Un rayo nos cayó, Karim Eso quiere decir que ya sabe dónde estamos ¿Dónde está el que nos anda buscando, Karim? Chicos, estábamos acá en el tobogán ¡Uy, no, 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 no! ¡Rápido! ¡Rápido, invisibles! ¡Invisibles, invisibles! ¡Lero, lero, lero, lero! ¡Sí, sí! ¡Sí funcionó, Karim! ¡Sí funcionó! ¡Rápido, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ahí viene para acá ¡Uy, chicos! ¡La burlamos siendo invisibles! ¡Uy, mira qué chico! Esos son unos columpios, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ya nos atrapó! ¡No puede ser! Atrapamos a uno nosotros también ¿Verdad? ¡Uy, sí! Oye, sigues tú Vamos a escapar una vez Pero a la siguiente nos atrapó, ¿verdad? Sí ¿Y ahora qué hacemos, Karim? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Chum! ¡Ah, estás manejando ahí! ¡Ah, no, es atrás! ¡Mira, ahí hay alguien, ahí hay alguien! ¡Ahí hay alguien escondido! ¡No lo han visto! ¡Agárralo, Karim, agárralo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Somos campeones! ¡Eso es, eso es! ¡Ah, ya! ¡Con ese quedamos campeones! ¡Oye, mira! ¡Hemos ganado al final! ¡Hemos ganado! ¡Sí! Chicos, vamos a escoger una nueva ronda Hemos votado por el salón de clases Escondidas en la escuela ¡Este me gusta, Karim! ¡Muy bien! Ok, entonces estamos en el salón de clases ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Aquí nos gusta! ¡Vamos a subir hasta allá, hasta arriba, Karim! ¡Miren, chicos! ¡Es la clase de matemáticas! ¡Se me hace que es la clase de Valdi, Karim! ¡Yo también creo! A ver, chicos, estamos subiendo hasta los pupitres ¡Miren! ¡Aquí es donde se toman las clases de Valdi, Karim! ¡Uy! ¡Yo creo que sí! ¡Oye! ¡Mande! ¿Y Valdi? ¿A dónde está? Ahorita va a salir, yo creo, eh ¡Yo que no! ¿Tú dices que no? Pues no sé, Karim ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pasar para acá! ¡Vámonos hasta acá, hasta atrás, chicos! ¡Rápido! ¡Porque van a empezar a buscar ahorita los de rojo! ¡Soy Valdi! ¡Uy! ¡Lo ven! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Si ven a alguien de rojo, me dicen! ¿Ok? ¡Ok! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Mira! ¡Ahí viene uno de azul! ¡Ese no pasa nada! ¡Cuando veas a alguien de rojo a lo lejos, Karim! ¡Empezamos a correr! ¡Estamos en la clase, chicos! ¡De Valdi! ¡Yo creo! ¡Aquí solo hay un amigo que está brinque y brinque! ¿Quién no será un suscriptor? ¡Se vio alguien! ¡Se vio alguien, ¿no? ¡Sí! ¡Uy! ¡Miren ahí! ¡Ahí está el que anda buscando! ¡Ahí está! ¡Vamos a saltarle! ¡Lero, lero! ¡No, no se atrapa! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene poderes? ¡Ah! ¡Por cierto, chicos! ¡Miren! ¡Tenemos una banana y se la podemos poner para que se resbale! ¿Qué te parece, Karim? ¡Bien! ¡Ok, ok! ¡Ya sí! ¡El buscador está muy lejos! ¡Ya sí! ¿Qué pasa? Y así la ponemos la banana de cerquita ¡Sí! Cuando venga cerca de nosotros se la ponemos ¡Muy bien, Karim! ¡Oh! ¡Mira lo que puso este monito! ¡Wow! ¡Para que no nos vea! ¿Viene para acá? ¿Acaso viene para acá, chicos? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Te digo que es para que no! ¡Ah! ¡Va a saltar por ahí! ¡Mira! ¡Ahí viene, chicos! ¡Ahí viene! ¡Vamos a poner aquí la banana! ¡Rápido! ¡A ver si se resbala! ¡Sí! ¡Se resbaló! ¡Se resbaló! ¡Ay, no, 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 no! ¡Por estarnos burlando! ¡Rápido! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, monito! ¡Corre, monito! ¡Corre, monito! ¡Agarra la mejora! ¡Agarra la mejora, chicos! ¡Están detrás de nosotros! ¡No! ¡Nos han atrapado! ¡Oye, pero estuvo bien chistoso, Karim! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Nos iba a agarrar y que le ponemos la banana y ¡pum! ¡Que se cae! ¡Fue muy divertido, ¿verdad, Karim? ¡Sí! Bueno, ahora tenemos que buscar a los demás. Ahora nos hemos unido al equipo rojo, chicos. ¡Ni modo! Y tenemos que buscar a los que estén escondidos. ¡Miren esto! Esto es de la clase de química. ¿Química? ¡Ajá! ¿Qué es eso? De química es cuando hacen experimentos. ¡Uy! Aquí no hay nadie en el vasito. A ver, aquí habrá alguien, aquí habrá alguien. Yo sí, yo sí. ¿Aquí no? Vamos a agarrar esto. No. Subimos por aquí. ¡Miren, miren! ¡Estos deben ser! ¡Ah, no! ¿Alguno de estos será? ¡Ni uno era, Karim! Pensé que alguno de estos era. ¿Y acá arriba podemos saltar? A ver. ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡Chicos! ¿Qué ha pasado? ¡Nos quedamos atorados aquí, miren! Saltamos muy fuerte y nos quedamos atorados en esto. ¿Y así cómo? ¡Ya no se puede salir! ¡Vamos! ¡Superpoderes! ¡Ayudes! ¡Chicos, miren cómo quedamos! ¡Miren! ¡Estamos atorados! ¡Vamos! ¡Ay, ya salieron las manitas! ¡Ya solo nos queda la cabeza ahí metida! ¡Una, dos, tres! ¡Muévete! ¡Ya sé! ¡Ya sé cómo! ¿Cómo, Karim? Así. ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Chicos, no funciona! ¡Chicos, algo ha pasado que estamos ahí atorados, ¿verdad, Karim? ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Miren! ¡Está la cabecilla ahí atorada! ¡Oh! Hicimos un superpoder, pero aún así no se zafa. ¡Alguien ayude! ¡Alguien ayuda, por favor! ¡Alguien ayuda, por favor! ¡No, chicos! ¡Se va a acabar el tiempo! ¡Y aquí nos la pasamos todo el rato! ¡No puede ser, ¿verdad, Karim? ¿Qué? ¡Mira, vamos a hacerlo hacia atrás! ¡Oye, mira lo que pasa! ¡Y se terminó, chicos! ¡Perdimos! ¡Hemos terminado atrapados, ¿verdad? ¡Chicos, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy! ¿Te gustó el juego, Karim? ¡Sí! ¡Chicos, si a ustedes les gustó el juego, díganos! ¡Claro que sí! ¡Chicos, si a ustedes les gustó el juego, díganos en los comentarios! ¡Sugieran los otros juegos para también subirlos al canal! ¡No olviden suscribirse, activar, ¿qué, Karim? ¡La campanita! ¡La campanita de notificaciones, chicos! ¡Muy importante! ¡Y no se olviden de visitar el nuevo canal que tenemos! ¡¿Qué se llama, como, Karim? ¡Family Juega! ¡Family Juega! ¡Ahí subimos muchos retos y cositas divertidas! ¡Así es que no olviden pasarse por ahí! ¡Y despídete, Karim! ¡Adiós, hasta la próxima! ¡Vamos, Karim! ¡Bye! ¡Y... ¡Bye!